Gobierno autoritario Carmen María Palma Benítez A favor José Luis González Acosta Totalmente en contra María Rosa Márquez Cabrera Roberto Elías Ponte Islas Se los dije, son unos farsantes En contra Ana Laura Martínez Escobar A favor Justino Joaquín Estilio Camarillo A favor Marta Teresa Ornelas Guerrero En contra Jorge Iván Camacho Mendoza A favor Patricia Montaño Flores A favor Augusta Valentina Díaz de Rivera En contra Enrique Guevara Montiel Luz del Carmen Rosillo Martínez En contra Jacobo Ordaz Moreno En la abstención Carolina Morales García En contra Y yo pedí la palabra para hablar en contra Y nuevamente me vuelven a ignorar Silvia Guillermina Tanuso Osorio En contra En contra Gonzalo Castillo Pérez Enrique Guevara Montiel Está pidiendo acceso a la sala Por favor Esa es la congruencia De la Presidenta Informo Que con Doce votos A favor Diez en contra Y una abstención Se aprueba por mayoría Este asunto General Que las iban a engañar Les pido que Seamos respetuosos De la De las reglas Que aprobó El de Cabildo Son previsibles Y regidoras Por favor Conducir No se señalan No se hacen Porque lo que Se dice Con la palabra Se dice Con la palabra Se dice Con la palabra Con la palabra Con la palabra Se dice Con la palabra Se dice Con la palabra Por favor Se dice Con la palabra Moción de orden Lo contrario Les pido La Moción de orden Presidenta Moción de orden